Nuevo bloque de esta jornada de día miércoles de Informe Regional, vamos a continuar con más información y también con lo que respecta a nuevos aumentos que se vienen. Es un año en donde está todo prácticamente estipulado de que los aumentos empiecen a partir de lo que van a ser los próximos meses, semanas, incluso hay aumentos que ya han impactado, pero se espera un año que se mira de reojo para ver cuáles van a ser los aumentos de las tarifas, de los servicios, teniendo en cuenta de lo que veníamos también conociendo por parte de lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, este acuerdo, qué es lo que va a pasar incluso también con lo que es este tema puntual, si realmente la suba de tarifas va a ser más de lo que estaba estipulado. Lo que sí se conoce es que el gas va a ser de un 20%, el gobierno nacional lo confirmó que va a ser de este incremento a través de un decreto publicado hoy día miércoles en el boletín oficial, autorizó el incremento en las tarifas del gas para los usuarios residenciales que va a rondar en un 19 y un 20%. En tanto, para las pequeñas y medianas empresas la suba será de entre un 14 y un 15% y estos aumentos van a comenzar a regir a partir del mes de marzo, pero recién en el mes de abril se van a empezar a pagar. Lo que establece la medida es que se ajuste para las empresas productoras y distribuidoras del gas de entre un 36% para las distribuidoras, estamos hablando obviamente de todas las distribuidoras de Nación, y un 70% para las empresas transportistas de gas, según el usuario. En la audiencia pública las compañías habían solicitado incrementos en las tarifas finales de entre 76 y 80% promedio. En la provincia de Santa Fe, en tanto, Litoral Gas a mediados de enero del año pasado, perdón, de enero pasado, no del año pasado, del mes de enero, en la línea con las solicitudes presentadas por las diferentes distribuidoras del país, había pedido ajustar al margen de distribución de un 79% en el marco de la discusión sobre el régimen de actualización de estas tarifas. Pero, con esa prestación, representa el 20% del costo final de la factura. Entonces, el impacto en la boleta mensual de un usuario residencial sería de 20%. Estamos hablando de unos 243 pesos un promedio mensual. Por otra parte, el 83% de ese universo está alcanzado por el régimen de descuentos de zona fría, que va a tener descuentos entre el 30 y el 50%. De ese modo, se va a pagar 243 pesos medios en promedio, que la tarifa vigente, que es de un 16% en el primer caso, y un 600 pesos menos promedio de lo que respecta al segundo caso. El pedido realizado por el apoderado de la empresa, estamos hablando de Carlos Luf, estuvo en línea con los realizados por las distintas distribuidoras del gas del país. Los representantes de las empresas resaltaron que los perjuicios ocasionados por el congelamiento de tarifas desde el año 2019 frente al aumento de costos, terminó generando que hayan pedido prácticamente un 80% en la actualización de las tarifas. Recordaron incluso que en el 2017 se había establecido un régimen de actualización tarifaria en base a ajustes semestrales, que estaban vinculados a la evolución de índice mayorista, cuya aplicación se sufrió en ese mismo año del 2019. Luego, con la ley de solidaridad previsional, se ordenó volver a poner en revisión ese esquema tarifario. El precio del GNC, para la gente que pregunta también por su vehículo, si tiene GNC o no, va a tener un alza final, un incremento de un 5%, que significa un incremento promedio de 2 pesos solamente en los precios, bueno, estamos hablando de los precios del área metropolitana, donde el metro cúbico cuesta 40 pesos, acá está distinto, por supuesto, como siempre, 5%, que también es otro de los temas. Bueno, así está entonces estipulado este aumento, 20% en usuarios residenciales, para lo que respecta al incremento del gas, que va a empezar a regir a partir del mes de marzo, y que recién va a impactar en la factura, en lo que va a ser el mes de abril.